¿Es posible conseguir un procesador y tarjeta gráfica por un precio de 50 euros? Sí, esto es 2023 y es posible gracias a la tecnología de AMD con procesadores con gráficos integrados de los que podemos esperar un buen rendimiento. Por eso quiero indagar más y ver de qué es capaz a día de hoy un procesador tan económico, incluso de segunda mano los he llegado a ver por 25 y 30 euros. Estos gráficos integrados son Vega 3 y si por algo destacan las APU de AMD es por obtener muy buen rendimiento con este tipo de procesadores. Así que hoy he decidido probar al límite todo lo que un Athlon 3000G tiene por ofrecernos. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de una de las APU de gama más baja, pero justamente ahí está la gracia, ver qué puede hacer este Athlon con dos núcleos, cuatro hilos y los gráficos integrados. Además lo más sorprendente es que todo esto lo hace consumiendo tan solo 35 vatios, que podría ser prácticamente el procesador de una consola portátil. Por eso vamos a ver la comparación de rendimiento con el procesador y todo tal como viene de fábrica y al mismo tiempo veremos una versión mejorada con overclock y algunos ajustes que ayudarán a mejorar el rendimiento. De la misma forma veremos cómo hemos conseguido hacerlo, pero ahora creo que deberíamos echarle ya un vistazo a todo lo que podemos hacer con este procesador. Definitivamente si lo que queréis es algo para jugar al LOL, este puede ser un muy buen candidato para conseguirlo de una forma muy económica. Nos permite jugar en 1080p con todo al máximo sin problema y estando por encima siempre de los 100 FPS. Incluso si tenemos un monitor de 144 Hz lo ponemos en medio que yo apenas noto diferencia y estaremos por encima de esa marca siempre. Pero evidentemente queremos ver más y mejor. ¿De qué es capaz? Pues con sus dos núcleos y cuatro hilos consigue mover sorprendentemente GTA V con todo al mínimo alrededor de 60 FPS en 720p. Sí que no es la mejor resolución, pero definitivamente por el precio que tiene el procesador que pueda mover el juego así es bastante sorprendente. Y la experiencia, pese a no ser visualmente la más satisfactoria, es totalmente jugable. Y si nos vamos a 1080p conseguimos estar alrededor de los 30 FPS, que es el framerate al que se jugaba cuando salió el juego en Play 3 y Xbox 360, y tenía millones de jugadores. Aunque eso fue hace 10 años. Y pese a que el juego sigue siendo relevante, vale la pena ver otras situaciones. Por eso vamos a ver algún juego más actual para ver cómo se mueve. Por ejemplo vamos con el Man Eater, que debo decir que ya me pareció un juego muy bien optimizado cuando lo probamos en Vega 7, y ahora me doy cuenta de lo bien que puede funcionar incluso en este Athlon, donde obtenemos alrededor de 30 FPS incluso sobrepasando los 40 y llegando a tener picos de 50. Y pese a que ya es una muy buena experiencia, creo que podemos sacarle el máximo provecho cuando cambiamos la resolución. No a 720p, porque creo que la imagen se píxela demasiado, pero a 1600x900 he encontrado un equilibrio muy bueno donde incluso me he podido permitir ajustar algunos parámetros en medio y disfrutar de una mayor calidad. Y en un juego más exigente y nuevo, porque ha recibido actualizaciones justamente gráficas hace muy poco como es el de Witcher 3, no obtenemos un muy buen rendimiento y estamos poco por encima de los 20 FPS sin conseguir mejores resultados, incluso después de reducir la resolución y todos los parámetros posibles. Debo decir que yo completé el Skyrim y otros juegos a 15 FPS, pero actualmente no creo que estuviera dispuesto a repetirlo, aunque si es lo único que pudiera tener, evidentemente lo haría. Y después de ver estos números, sabemos que no es la mejor de las experiencias, pero yo me hago una pregunta. ¿Qué es lo máximo que podemos llegar a sacarle a esta APU? Por ello es muy interesante hacerle un overclock. Y no solo esto, recordemos que este tipo de gráficos integrados usan las memorias RAM como memorias VRAM, y en las pruebas de Vega 7 vimos lo importante y lo mucho que mejoraba el rendimiento al ampliarle la cantidad de VRAM preasignada en la BIOS. Por ello recomiendo hacerlo simplemente para quien no lo haya hecho, y vamos a ver ahora más formas de hacer que este Athlon sea más rápido. Para ello vamos a tomar una prueba sintética de un juego bastante conocido como es Rainbow Six, donde en una primera prueba sin hacerle nada el resultado en media de FPS es de 32 a 1080p. Por ello creo que es importante conocer las limitaciones que tenemos y como ya hemos hecho en otros juegos, poniendo la resolución ahora a 720p conseguimos duplicar los resultados. Pero ahora ¿cómo podemos mejorar todavía más? Pues sencillo, pese a que el procesador en sí sea poca cosa, igualmente en todas las pruebas el limitante está siendo el nucleográfico, que es el que está al 99%. Por ello le haremos un overclock y es muy sencillo, con Ryzen Master aumentamos la velocidad del nucleográfico de 1100 a 1600. Aplicamos y ya podemos probar. La verdad es que es un overclock bastante sencillo de hacer y con ello ahora todavía conseguiremos ganar más FPS llegando a los 100 fácilmente y teniendo una media final muy aceptable alrededor de los 80. Y destacar que si ahora viendo que hemos ganado rendimiento quisiéramos volver a los 1080p, ahí también hemos mejorado el rendimiento, encontrándose la media ahora en torno a los 45 FPS. Y repito, mi resolución favorita para optimizar el rendimiento de esta APU sigue siendo la de 1600x900. Creo que es donde de nuevo sacrificamos menos en cuanto a calidad, porque apenas llegamos a notar diferencias respecto al 1080p y tenemos un rendimiento totalmente jugable con una media de 61 FPS. Al final el rendimiento que hemos conseguido ganar haciendo esto es considerable y podemos aplicarlo a cualquier videojuego, siempre y cuando este dependa igual de la tarjeta gráfica y no pida mucho rendimiento a los núcleos del procesador. Tengamos en cuenta que gracias a este pequeño overclock, todos aquellos juegos que se encuentren en el limbo en un framerate no jugable, pero por poco, gracias a esto pueden ahora convertirse en una opción viable, como lo era The Witcher 3. Ahora ha pasado a tener un framerate que yo ya sí considero jugable, reduciendo sobre todo el frame time, que es lo que hacía que no fuera la mejor de las experiencias. Desde luego esta APU no es la mejor elección para juegos AAA, pero creo que es ideal para alguien con presupuestos súper reducidos. O por ejemplo para alguien que quisiera probar la experiencia del PC Gamer y no sepa si le va a gustar y quiere probar títulos como serían Fortnite, Valorant o Counter Strike sin problema. Y pese a que muchos digan que este APU solo sirve para 120p, como ya he estado diciendo, creo que la joya de la corona son 900p, donde sinceramente no he notado diferencia con el 1080p. Y es que he podido jugar sin problema a Fortnite, por ejemplo a estos 1600x900 en modo rendimiento, estando alrededor de los 60fps y teniendo una experiencia que realmente no me esperaba. Eso sí, quien vaya a montar uno de estos, espero que tenga claro el presupuesto, porque me asusta ver que hay tiendas vendiendo PC Gamers con esta APU a precios descabellados. Creo que lo más interesante puede ser comprarla de segunda mano y que el total del PC acabe saliendo, como mucho, por 200€, alrededor de los 150€ sería lo que yo me sentiría cómodo pagando. Comprando un kit de placa base y RAM por entre 80 y 100€ los he visto de segunda mano, una Thermaltake 500x22 y algún disco sólido económico por alrededor de los 30€. ¿Vosotros la recomendaríais para algún amigo buscando un PC super económico? ¿O creéis que no cumple los requisitos mínimos en cuanto a FPS? Espero vuestras respuestas ahí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.